¿No piste esto? Aquí lo tenemos el puro pedazo Ok Oigo más Ese que trae muchas ganas De darme pa' abajo Que me dé la cara Yo como quiera Matiendo como quiera Dentro y no traigo manada Eso yo no lo hago frente Y le apuro a la gente Que manda el contrario Se hace más haciendo Costumbre matar dos o tres De los que matan diario Este día no lo recibo Porque a domicilio Quiero una consulta No quiero tantos pacientes Porque mucha gente Se muere sin culpa Ahí nomás Y dicen que negocios Siempre son los socios Porque te llenan Cuando sale huevo el queso Que va de otor grueso Y la vaca ya está nona Pero es otor encantado Y se van a tragar Lo que me salga borra ¡SAGa! 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 ¡SAGa!